En beneficio de todos los habitantes y comerciantes de Copala, la Presidente Municipal, Guadalupe García Villalba, junto a su equipo de trabajo, puso en marcha la obra del nuevo mercado municipal, mismo que impactará la economía de las familias a través de la generación de empleos, la calidad y accesibilidad de precios. La primera edil copalteca agradeció al Gobernador del Estado, Héctor Azudillo Flores, por su apoyo. De una manera muy significativa, sobre todo con el reconocimiento del pueblo y nosotros lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Quiero agradecer la buena voluntad que ha tenido el Gobernador para apoyarnos, para que tengamos un mercado digno, un mercado nuevo para todos los comerciantes y por supuesto para todos los que vivimos en el municipio de Copala. Por su parte, habitantes y comerciantes de Copala agradecen a la alcaldesa Guadalupe García Villalba por su gran gestión en traer beneficio de impacto al municipio. Guadalupe García Villalba ha demostrado la sencillez y la humildad para hacer un mercado digno para todos los comerciantes de Copala, que hoy lo requiere nuestro pueblo, ya que en mucho tiempo ninguna administración se había preocupado por los comerciantes. Asimismo, los comerciantes cuentan con el apoyo de una caja de ahorro para poder salir adelante en sus labores, créditos sin intereses. Hoy les hice entrega de otros 30 mil pesos, ya la caja es de 60 mil pesos, con esto estamos beneficiando a los pequeños comerciantes para que ya no consigan dinero por otro lado con intereses. Hoy tienen una solución, tienen una alternativa, acuden al ayuntamiento y es como se les ha ido ayudando de esa manera para sus punteros. Los trabajos de construcción del nuevo mercado de Copala se tiene programado concluían en cuatro meses, por tanto los comerciantes fueron reubicados en la plaza principal del municipio. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.